¿Qué es el Servicio de Oncología Médica del Instituto Catalán de Oncología del Hospital Giuseppe de Girona? El Servicio de Oncología Médica del Instituto Catalán de Oncología al Hospital Giuseppe de Girona tiene un área de referencia de más de 870.000 habitantes, siendo en este momento uno de los servicios más grandes de Oncología Médica en Cataluña. En este momento, el staff nuestro es de más de 20 oncólogos médicos y atendemos cada año más de 2.000 casos nuevos de todo tipo de tumores. Aquí empieza nuestro día con el pase de guardia. Discutimos algunos casos clínicos y hacemos las sesiones formativas del servicio. De R1 empezamos rotando en la planta durante dos meses como toma de contacto con el servicio. Después, durante el siguiente año y medio, lo que haremos es rotar por diferentes especialidades médicas. Es de R3 cuando llegamos a las consultas y de R3 a R5 estaremos rotando por las diferentes patologías de las consultas externas. Muchas veces haremos unas consultas que estaremos solos, pero la mayoría lo haremos junto con un adjunto, dándole soporte. Desde R3 ya tenemos nuestras propias consultas que son de primeras visitas. Y además de R5, se nos ofrece la posibilidad de hacer una rotación externa que dura dos meses, ya sea a nivel nacional o en el extranjero. El servicio se organiza dentro de diferentes equipos que trabajan por patología. Muchos de ellos visitarán de manera multidisciplinar dentro de lo que son las unidades funcionales. De R1 las guardias las hacemos de urgencias. De R2 se empiezan a introducir las guardias de especialidad y de R3 en adelante únicamente las haremos de oncología médica. Nuestro servicio es joven, dinámico, con un tercio de los oncólogos médicos formados como residentes en los últimos cinco años aquí. Os ofrecemos participar dentro de investigación, ensayos clínicos, la unidad de genética, entre otras cosas. Y ahora que estamos en la planta vamos a visitar a la Lluisa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Os esperamos en Girona.